Por supuesto que no. Dime. Señor Skywalker, tengo algo que mostrarte. Espero que no sea la verga. No, eso ya te lo mostré. Ven afuera. Espérate, espérate que estoy mirando aquí las armaduras. Segundito la voy. Debe ser el cartel que... ¿Cómo? ¿El cartel que qué? Hay un cartel ahí atrás de casa. Ahora lo vamos a leer. Dame un segundito, chavales. Pero primero vamos a ver el cartel que ha puesto aquí. No sé quién ha puesto esto, pero... Hay un cartel aquí afuera. Que lo ha puesto... Las chicas infernales. Gracias. Desgraciado HD. O quitas la Magitec. O voy y te la pateo. Primer aviso. ¿Cómo? ¿Qué? La Magitec, la Magitec. Que tengo una Magitec en casa. Ya sabéis que es la que cría los huevos, ¿sabes? Estás celoso de la máquina. Desgraciado HD, ¿eh? Poco se habla de... Poco se habla, ¿eh? De los poéticos que suena eso. Ahí, ahí, quémalo. Es que no puedo quemarlo porque... Están a punto de desconectarse. ...